En el próximo episodio de Yo Soy Frankie, Paul se entera sobre la liga. Es que no entiendo cómo a mi hermano se le ocurre crear una liga antirrobotes que me cae tan mal. Los robots son máquinas metálicas sin corazón. Bueno, hay algunos que tienen corazón. Y Sofía toma una decisión. Voy a iniciar el experimento C4-MB10. No se te ocurra decirme eso, por favor. Comienza el experimento. Los próximos minutos serán críticos. Yo Soy Frankie. Mañana. Solo en Nick. Gracias por ver el video.